Pues esta, aunque no lo parezca, es Naila. No es capaz ni de coger las salchichas del suelo de los tres A que está. Ven, Naila, mira. Uy, mi niña. Ven, mira. Mira, mira la salchicha, Naila. Pues mira esa. Es que ni se para para hacer pis. Naila, por favor. Coge la salchicha con la mano y dásela, por favor, Isabel. Naila, cariño, ven, mira. Venga, Naila, cariño. Un poquito de reloj. Ven. No es capaz, no es capaz. Casi. Bueno. Pues Naila, entre que es la primera de la lista de sacrificio, que absolutamente nadie pregunta por ella y que está tan, tan, tan estresada, yo no sé si se la va a comer la perrera antes de que la podamos sacar de aquí.